En aquella época, Judea era gobernada por Herodes Antipas, que estaba casado ilegalmente con Herodías, la viuda de su hermano. Ella tenía una hermosa hija muy joven llamada Salomé, que había sido educada por las vestales y sacerdotisas del templo para danzar única y exclusivamente ante los dioses. Juan el Bautista era un predicador que había vivido en las montañas, pastoreando sus cabras y sus ovejas. Recientemente había bajado al pueblo. Vestía una piel de borrego que sujetaba con un vasto cinturón de cuero. La vida al aire libre había curtido su piel y fortalecido sus músculos. Era muy alto, fornido y ojos de mirada intensa, que brillaban como luceros cuando hablaba la gente de la ya muy cercana llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Estas profecías causaron revueltas populares que preocupaban mucho a Herodes Antipas, por lo que hizo detener al Bautista y lo encerró en los calabozos del palacio. Aunque no sabía realmente qué hacer con él, pero no podía mantenerlo preso para siempre, tampoco podía matarlo porque esto lo convertiría en mártir y seguramente el pueblo se sublevaría. Y aunque en repetidas ocasiones ofreció al prisionero su libertad, se ojuraba de sus creencias y abandonaba Judea para siempre. El Bautista se había negado rotundamente y había tenido la osadía de mirarle con desprecio. En esas entrevistas había estado presente Herodías y Salomé, su hija. La joven, al presenciar la fuerza con que el prisionero defendía sus creencias y la pasión con que se negaba a obedecer, se enamoró perdidamente de él. Y una noche sobornó a los guardias para que la dejaran entrar al calabozo del prisionero. Una vez ahí le confesó su amor, le ofreció su cuerpo, acarició su rostro, le besó sensualmente en los labios, pero todos sus encantos no fueron suficientes, ya que el corazón y la mente del Bautista estaban rebosantes de un amor místico, espiritual, que no daba cabida a ningún otro sentimiento terrenal. Tenía ya el hombre un halo de santidad. Rabiosa, despechada, profundamente herida, Salomé regresó a sus habitaciones y toda la noche la pasó planeando su venganza. Ella sabía que su belleza y juventud habían despertado en Herodes Antipas un amor enfermizo. En varias ocasiones se lo había confesado, pidiéndole que danzara para él, a lo que ella se había negado por temor de disgustar a los dioses, a quienes estaba consagrada. Pero ahora, ahora sus deseos de venganza eran más fuertes, por lo que dijo a su madre que avisara al soberano que esa noche bailaría para él, sólo para él, en privado, a cambio de que le concediera un deseo. Herodes Antipas recibió con beneplácito la noticia y se comprometió a cumplir el deseo de Salomé, sin importar lo que pidiera. Su reino, sus joyas y todas sus riquezas se las entregaría con tal de verla bailar. Ordenó un gran festín y ya por la noche rebosante de excesos se hizo conducir a un salón privado donde ya le esperaba Salomé. Más hermosa que nunca, cubriendo su maravilloso cuerpo con velos transparentes de diferentes tonalidades. Inició la danza con movimientos lentos, muy suaves, llenos de plasticidad y armonía. Poco a poco el ritmo y la intención se fueron transformando. En cada giro se despojaba de los útiles velos que la envolvían. Danzaba plena de excitación, de voluptuosidad y erotismo ante la mirada de Herodes Antipas, que rebosaba pasión y lujuria. Salomé danzó esa noche como nunca, expresando con su cuerpo y sus movimientos la ardiente pasión que la inundaba. Giraba, se retorcía, se arrastraba por el suelo hasta los pies del monarca. Nuevamente se levantaba, se alejaba y giraba vertiginosamente hasta que el último velo que cubría su cuerpo se desprendió, quedando totalmente desnuda y jadeante a los pies de Herodes, que inmediatamente intentó sujetarla. Pero ella le detuvo con un gesto, y mirándole fijamente, en actitud de pantera lista para atacar, relampagueando de furia los verdes ojos, exclamó. Quiero la cabeza del bautista. Herodes quedó conmocionado, nunca hubiera imaginado tal petición. Cumplir ese deseo le acarrearía muchos problemas, inclusive podía perder su puesto. Pero había empeñado su palabra, no podía negarse, por lo que en voz muy baja contestó, así será. Más tarde, los esclavos llevaron hasta los aposentos de Salomé la sangrante cabeza de Juan el Bautista sobre una charola de plata. Una vez a solas, Salomé se entregó a una ceremonia fúnebre insana, acarició el rostro amado, posó los labios ardientes sobre los fríos labios, tomó la cabeza entre sus manos como si fuera un trofeo y la acercó a su cuello, a su rostro. Después la colocó nuevamente sobre la charola y, gimiendo de placer, empezó a danzar, a girar. Bailó, bailó y bailó totalmente loca, desquiciada, hasta caer muerta, consumida en el fuego de su maldita pasión. Silencio 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 Gracias por ver el video